Mañana se cumplen dos meses de la tragedia de 11 en la que murieron 51 personas. Por eso, familiares y amigos de las víctimas convocan a una serie de actividades, entre otras, la entrega de lazos negros en distintos puntos de la ciudad. Los familiares estamos esperando con mucha expectativa el informe final de las pericias que estará llegando, si no es en el día de hoy, en los primeros días de la semana que viene. Que bueno, como dijimos siempre, va a ser el primer paso a una investigación que va a ser muy larga, pero que estos dos meses han sido necesarios para el avance de esas pericias que consideramos fundamentales. Satisfechos por las situaciones del jueves Bonadio, realizadas tanto por la causa de la tragedia en sí misma, como por la tardanza en el hallazgo del cuerpo de Lucas. Son 42 situaciones en total que van a realizarse durante todo el mes de mayo. Así que, bueno, la última semana ha sido muy, muy beneficiosa para la causa. Estamos muy expectantes de esos resultados. En otro aspecto, Paolo habló de las distintas actividades que se desarrollarán el próximo domingo. Desde las 14 horas, en distintos lugares de la capital, familiares estaremos entregando cintas de duelo para que el país entero comparta con nosotros este duelo, valga la redundancia, que llevamos en el pecho desde el 22 de febrero. Estaremos repartiendo cintas para ponerse en la ropa y además, bueno, la convocatoria también es para todo el país, para que cualquiera, desde cualquier lugar, nos quiera acompañar, como fue con el bocinazo hace un mes, que este pedido de justicia, esta vez representado en una cinta de luto, se reproduzca por todos lados, porque insistimos que la necesidad de justicia no es solo de los familiares y de las víctimas, sino además de todo el país. Así que esperamos que todos nos acompañen.